Se han atendido aproximadamente seis incendios en casa habitación y la causa primordial es el mal estado de las instalaciones eléctricas sin fusibles y con cables inadecuados asimismo el cargador de celulares al ponerlos en un sillón o en un colchón hay que tener mucho cuidado así lo expresó Gustavo Paredes, director de Protección Civil Municipal y bueno tenemos en este año pues no te podría decir traemos ahorita, son temporadas donde se incrementan ciertos rubros por ejemplo en esta temporada se incrementan los incendios en pastizales lotes baldíos, generalmente en las carreteras, en las zonas más despobladas donde hay pastizales llanos y pues bueno las viviendas ahorita tenemos aproximadamente seis incendios por semana en casa habitación ahorita en este momento que es lo que traemos de estadística entonces más o menos es un promedio ahí para... La causa primordial por la que se inciende una vivienda Primero, causas primordiales de una vivienda son instalaciones eléctricas son instalaciones eléctricas sin fusibles, con cable inadecuado instalaciones artesanales y también el uso de los cargadores con teléfono celular colocarlos en lugares peligrosos como el caso de subirlos en un sillón colocarlos sobre una cama es algo riesgosísimo y la gente nos hemos topado varios testimonios donde solamente van al supermercado a dos o tres cuadras y cuando regresan ya la casa está en llamas Con imágenes y edición de Joel Favela Les reporta para Notigran TV Víctor Salas